Al campo llegué porque mi padre se murió y al morirse mi padre pues yo cogí las pequeñas explotaciones que él tenía. Luego ya me casé, mi marido que no entendía nada de campo pues lo fui enseñando y hemos ido comprando un poquito olivar más y así es como yo entré dentro de la agricultura. Cuando yo decidí vamos junto con mi marido de meternos en ecológico pues la gente le decía a mi marido tú estás loco tú en tu casa no manda hay que darse cuenta ser tu mujer la que diga que hay que meter el olivar ecológico y lo admitió no has dicho ni chitón y el olivar se te va a venir abajo y no va a recoger ni una gota de cosecha porque un olivar ecológico es un olivar abandonado que no te echa fruto tú imagínate en un pueblo pequeño pues eso era el boom que una mujer hubiera decidido cambiar su olivar de tradicional ecológico y que su marido pues tuviera de acuerdo con ella. Esta cooperativa es muy especial porque dentro del término de Martos es la única cooperativa que tiene una línea de producción ecológica y además y muy importante para mí por ser mujer es porque este año la mayoría de la gente que va a trabajar van a ser mujeres. Estamos casi la mitad de socios hombres y la mitad de socias mujeres entonces eso es también una joya muy importante para la mujer aquí en el campo. Poco a poco pues ya van viendo ellas que la mujer puede estar ahí en la cooperativa que la mujer puede tener su opinión en la cooperativa y poquito a poquito estamos intentando pues que se vayan introduciendo no sólo con figuras como que ella es socia sino para que tomen en la cooperativa pues todo lo que haya que decidir que sean ellas también quien lo decida. Las que hay jóvenes ya tienen otra actitud de las mujeres mayores ya ellas pues quieren entrar y tomar decisiones y si tienen que exponer algo exponerlo que no sea solamente el nombre de socia. Yo creo que la mujer ya ella se va creyendo que ella puede hacer cualquier cosa que pueda hacer un hombre y puede estar en cualquier sitio en que esté un hombre. Yo creo que se aporte tanto un hombre como una mujer lo mismo a lo mejor la mujer lo que tiene más gracia para decirlo que el hombre y por eso por lo mejor se lleva más puntos a su favor porque las mujeres tenemos más gracia para decir las cosas que el hombre entonces eso es un beneficio para la mujer. Lo primero que tienen que hacer es venir a las cooperativas y una vez de que vean las cooperativas y cómo funcionan las cooperativas y cómo funciona un consejo local que se vengan un día por ejemplo aquí a mi cooperativa para que vean cómo funcionamos el papel que desempeña la mujer y al verlo yo creo que habría muchas mujeres que se querrían meter dentro de los consejos de las cooperativas. Hay que estar unidas y no estar unidas no tiene fuerza para nada incluso para pedir un curso que queramos no es lo mismo que estemos unidas que cada una vayamos por un lado entonces cada una por un lado no te hacen casa sino unimos sí y vamos consiguiendo cosas. Hay muchas mujeres que ellas pues por lo que sean no tienen sus flotaciones pero no se sienten o no le gusta el campo a lo mejor porque tampoco el campo de aquí para atrás no se ha visto bien visto tú eres una mujer rural y vives en un pueblo pequeño pues yo que vivo en un pueblo grande soy más que tú porque en el campo pues vivís de una manera o no tenéis lo que tenemos en las ciudades y te han visto inferior entonces eso hay mucha gente pues que lo ha prohibido pero yo creo que hoy en día ya tú vivas donde vivas sea lo que sea y tenga el trabajo que tenga te ves como otra persona cualquiera yo por lo menos